Bueno pues buenas noches a cada uno de ustedes, medios impresos, bienvenidos, medios televisivos, medios auditivos, gracias por estar en este día, bueno estamos por iniciar con una rueda de prensa en la que Marcela Gándara estará platicando con cada uno de nosotros unos momentos, me permito leerles algo relacionado a la trayectoria de Marcela Gándara, para esto Ministerio Infantil Cristiano DTV son los organizadores de este evento, Marcela Gándara hoy en el Teatro de la Ciudad, Marcela Gándara nació un 24 de agosto en Ciudad Juárez, Chihuahua, es una joven con un corazón sencillo y apasionado por la presencia de Dios, con una voz privilegiada y dulce que transmite mucha paz y hambre por Dios, su palabra y su presencia, después de haberse dado a conocer en algunas producciones de Vástago, cantando a dueto con Jesús Adrián Romero y Abel Zavala, Marcela Gándara cuenta con dos producciones, Más que un anhelo y el mismo cielo, a lo largo de poco más de tres años ha cosechado muchos éxitos en estas producciones y ha recorrido diferentes escenarios nacionales e internacionales, el cantautor cristiano Jesús Adrián Romero ha cuidado hasta el último detalle en cuanto a sus letras, arreglos y el estilo musical de Marcela Gándara, hablando de letras, el mismo cielo, su más reciente producción cuenta con canciones de su autoría, al igual que de Jesús Adrián Romero, como el primer sencillo pensaba en ti y el mismo cielo, es un deleite escuchar a Marcela en esta producción, haciendo dueto con el ya mencionado Jesús Adrián Romero, éxitos tales en sus dos producciones, como supe que me amabas, Más que un anhelo, Dame tus ojos, Un viaje largo, tu palabra pensaba en ti, el mismo cielo, contigo quiero caminar, ven, guía nuestro camino a dueto con Jesús Adrián Romero, siempre estarás, Cristo eres tú, esto es parte de las dos producciones de Marcela Gándara, que hoy escucharemos en el escenario más importante de nuestra ciudad, que es el teatro, Marcela Gándara, el propósito que es de propia voz de ella, de la música que ella interpreta, es dejar que el Espíritu Santo pueda usarla a ella por medio de sus canciones, para hablarle a toda la gente y haciéndolos de esta manera una invitación para que entre en sus corazones a Jesús, el Salvador del mundo, nuevamente les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, Marcela Gándara en un minuto estará con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por venir, si me estaban esperando, muchas gracias, perdón el retraso poquito, pues estoy bien contenta de estar aquí en Monclova, es la primera vez que vengo a Monclova, y pues estoy a sus órdenes, un gusto conocerla. Hola, buenas noches, mi nombre es Isla Cepra de Piódico Zócalo, mi pregunta es, en un entorno que además sabemos que es violento, tu música es como un remanso de paz, sería como una propuesta para cambiar precisamente este entorno del que te hablo, a través de la palabra de Dios. Yo creo que son las dos cosas, música es música y la música es un lenguaje universal, la música es súper poderosa, tiene el poder de transmitir algo, es un mensaje de comunicación bien importante, como mexicanos le cantamos al amor, a los caballos, a mil cosas, a la mamá, a los tíos, y yo he decidido hablar de la música acerca de Dios porque sé que es un mensaje que tiene el poder de transformar las vidas, yo procuro de verdad que la gente cuando escuche las letras sienta paz de alguna manera, sienta esperanza, y estoy bien contenta porque si el día de hoy puedo estar aquí es porque he recibido cartas, emails en Facebook, de personas que me han dicho que de alguna manera al oír las canciones han podido sentir eso. Buenas noches, Quique Espinosa de Estereotiempo 100.3 FM, bueno, quisiera preguntarte, ¿qué es lo que quieres transmitirle a la gente con el mismo cielo? Sé que deberás tener algún concepto o alguna ideología en particular que quieras transmitirle a la gente, a los jóvenes que siempre escuchan tu música y para los cuales eres un ídolo. Pues el mismo cielo habla de tener una relación real con Dios, como que a veces vemos a Dios como algo súper lejano, y la canción dice que puedes ver a Dios a través de cada detalle, a través del aire que respiramos, a través de tu familia, del amor que sientes en tus amigos todos los días, de las plantas, de la creación, a través de muchas cosas. Y habla acerca de eso, de tener una relación real con Dios en tu trabajo, en tu casa, donde tú estás, empezar a platicar con Dios, porque a veces tenemos una idea de Dios bien diferente a como realidad es, una idea de Dios lejano allá, pero Dios, ¿dónde está aquí cerca? Y podemos ver a Dios a través de muchos detalles, del amor de las personas, de la integridad de vivir una vida justa, de tratar de ser mejores personas. Marcela, buenas noches. Mi nombre es Jesús Luna de Magazine Canal 4. Marcela, ¿cuál ha sido tu experiencia? Sabemos que has interpretado algunas de tus canciones con Jesús Adrián Romero. ¿Cuál es tu experiencia al trabajar de la mano con él? Para mí ha sido un privilegio cantar con él muchas veces, Dios me ha dado la oportunidad de viajar con él a muchos, muchos lugares. Disfruto mucho poder trabajar con él, la mayoría de las canciones que yo canto, él las compone. Yo soy parte de una compañía de música que se llama Vástago, y pues él es el presidente de la compañía y ha sido un privilegio. Pienso que tiene la habilidad de escribir muchas cosas que a veces tú quieres decir, me ha pasado a mí con canciones que yo canto, que las leo y digo, yo quería decir eso, pero él lo pudo decir más bonito. Entonces es un privilegio poder trabajar con él. Marcela, buenas noches. Saray Bonilla de Otro Rollo. Bueno, mi pregunta sería, ¿cuál ha sido la satisfacción más grande que para Marcela Gándara ha tenido este ministerio de la música? Yo creo oír historias como les platicaba ahorita de personas que a lo mejor estaban pasando por un momento difícil y oyeron la canción y de alguna manera les trajo paz, como que se les murió un familiar, que estuvieron a punto de suicidarse y oyeron una canción y recapacitaron, o gente que tenía mucho tiempo que no platicaba con Dios y que oyó una canción mía y decidió empezar a hablar con él. Y eso yo creo que es lo mejor, lo mejor, lo mejor pasa. ¿Qué tal Marcela? Soy Dalia Cázares de La Severa 560 AM. Me gustaría saber si alguna de las canciones de tu nuevo álbum te recuerda alguna etapa en especial de tu vida. Sí, hay una canción que yo escribí en el nuevo disco que se llama Valiente y Esforzada y es una canción que yo escribí cuando estaba súper apurada. Estaba viajando, estaba en mi casa, me acuerdo tenía un regadero y tenía muchas, muchas cosas que hacer al punto de que dices, ah, gritando. Y en la Biblia viene la historia de una persona que se llamaba Josué y Dios le decía que fuera valiente y fuera esforzada, o sea que le echara ganas en español. Y por mucho tiempo yo estaba leyendo la Biblia y como que me brincaba eso y me brincaba eso. Entonces dije, Dios, yo quiero ser así, yo quiero ser valiente y esforzada. Y esa canción sigue en eso, yo creo ahorita la canto. Y habla de eso, de cada día pues echarle ganas y hacer lo que tengas a la mano hacer. Marcela, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Mira, ahorita comentas de que Valiente y Esforzada ha sido una de tus producciones también más allá de todo. Esta es una de tus letras, creo yo que una de las mejores letras de Más que un anhelo que te inspiró para hacer Más Allá de Todo. Más Allá de Todo fue la primer canción que yo escribí que pude grabar. Pues a mí me gusta mucho esa canción, habla sobre la historia de la cruz, que Jesús entregó dando su vida en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Y para mí es una canción bien importante por la letra y porque es la primera canción que he grabado. ¿Qué tal? Marcela Gándara, mi nombre es Adonida Hernández. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué espera Marcela Gándara de parte de Dios? Además del éxito, de la protección, de la cobertura. ¿Qué espera Marcela Gándara de Dios? Yo creo que conocerlo, nunca vamos a poder conocer completamente a Dios, porque Dios es algo súper grande, pero poder agradarle, tener una vida que le agrade y conocerlo, porque puedes hacer muchas cosas para Dios, pero vivir lejos de Él y conocerlo, de verdad, buscarlo todos los días. Y de alguna manera, aunque tenga errores y sea humana, es una persona normal. Y de alguna manera, que cada día a través de Él pueda ir mejorando y tratar de ser una mejor persona. Buenas noches Marcela, mi nombre es Ador, yo llego de Arreglón, otro rollo. Y me pregunté a si quieres apoyar, nada de esas aspiraciones o no, ¿qué consejo les darías el día de hoy en tu concierto? Híjole, pues lo voy a dejar sorpresa, ya va a empezar el concierto, porque si no les voy a decir todo lo que digo, no, no es cierto. Nada, que en medio de una situación difícil que estamos viviendo, a lo mejor como mexicanos, que recordemos que nuestra esperanza y nuestra confianza no debe de estar en Dios. Si tú me estás oyendo y a lo mejor, pues no sé, no vas ni siquiera a la iglesia, quiero decirte que Dios sí existe y puedes hallar una paz en Él a pesar de las circunstancias. Entonces, como mexicanos, decirles que le echen muchas gracias, que a veces pensamos, ¿cómo va a venir el cambio en México? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Y empieza, yo digo que persona por persona, tú y yo, cada uno de nosotros tiene la habilidad de impactar a mucha gente, donde estés, donde estudias, cada uno de nosotros tiene, es un impacto para otras personas. Y que si cada uno de nosotros empieza cada día intentando vivir una vida mejor, siendo honestos, siendo íntegros, siendo una mejor persona, vamos a poder, con la ayuda de Dios, cambiar México y hacer un mejor país. Que no pierdan la esperanza, que sueñen cosas grandes y que conozcan a Dios. En este tema de los jóvenes de Dios, tu público son jóvenes. ¿Qué te parece más preocupante y con quién trabajarías más? ¿Con un joven que de pronto te ha sido muy maltratado y que culpa a Dios de su situación? ¿O un joven que definitivamente dice Dios no existe? Yo creo que con los dos, o sea, las dos cosas son igual de importantes, ¿no? Como dice, ¿no? Dios nos ama a todos igual y la diferencia es cómo nosotros respondiéndose a lo que tú sientes. Entonces, pues cualquier persona es igual de importante. Ahorita que oigan en el concierto van a ver algo que yo digo, ¿no? Que Dios siempre ve a las personas a través de los ojos de la esperanza. Algo que a mí me impresiona de Dios que yo quiero aprender a hacer es que Dios nunca ve a una persona y dice, esta persona no vale la pena, hay que tirarle a la basura. Dios siempre ve a través de los ojos de amor y siempre ve con esperanza. Entonces, los dos yo digo que serían igual de importantes. Buenas noches, Marcela. Mi nombre es Anaí, vengo del programa Evidencias. Y pues me gustaría saber si estás trabajando en algún nuevo material o estás nomás va a estar promocionando tu gira. En este año, si Dios quiere, vamos a estar promocionando el disco del mismo cielo que salió el año pasado. Hace unos meses Dios me dio la oportunidad de grabar con Marcos Witt, que es un cantante cristiano también. Entonces, pues estamos esperando que salga eso que acabo de grabar con Marcos también. Pero en este año vamos a seguir viajando, promocionando el nuevo disco. Marcela, buenas noches, soy Rosy Alvarado de Vía 77. Oye, ¿cómo es, cómo te inspiras en tus canciones? Que cada presentación me imagino que van experiencias diferentes. ¿Es por las experiencias de las personas o por qué te inspiras? Para cantar, no, pues mira, mi inspiración para cantar es Dios. Cada vez que yo canto una canción, me acuerdo de lo que estoy cantando, ¿no? Cada canción es una historia, unas son una oración cantada. Para mí muchas de mis canciones son oraciones cantadas, otras son historias. Entonces, pues yo me inspiro en Dios. Obvio, cada concierto tiene mucho que ver la gente. La gente, la gente es la que hace el ambiente y todo. Pero yo cada vez que canto me inspiro en Dios, la verdad. Es en lo que pienso porque mis letras hablan de eso. Bueno, Marcela, pues bienvenida a la ciudad de Monclova. Y estamos, pues a unos minutos de verte en el escenario. ¿Qué pretende llevarse Marcela Gándara de Monclova? Este, pues nada, que Dios me dé gracia. El amor de la gente, yo creo, el amor y el cariño de la gente. Así es, pues bienvenida nuevamente. Y a todos ustedes, gracias por haber asistido a esta rueda de prensa. Y bienvenido sean. Marcela, nuevamente gracias. Gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos en breve. Es una aventura cada día Si te tengo a ti Si te tengo a ti Es una aventura El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Es una aventura Cruzar por el umbral Que lleva a lo imposible Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Subtitulado por Jnkoil